Enfoco, temas para la reflexión. Yo quería poner en foco un tema que el otro día me sacaba un amigo, me decía, ¿qué opinás sobre la elección de Bergoglio al frente del Vaticano? Me decía una persona con la cual estaba conversando y yo le respondí, mira, te lo grafico con una imagen futbolera. Viste cuando Cristiano Ronaldo patea la pelota, va al ángulo, justo a la escuadra, como dicen los españoles, y sale burlándose de todo el mundo. Y uno dice, pero fue un golazo. Hay que reconocer que fue un golazo de parte de Roma la elección de Bergoglio al frente de esta institución. Tiene muchísimo que ver sus primeros gestos, sus primeros movimientos y declaraciones con una movida que se llama ecumenismo, que es una palabra extraña de origen griego, evidentemente, que lo que habla es de la mezcla de todas las religiones. De esto es de lo que se trata el papado de Bergoglio, ya podemos decirlo con toda certeza, porque él ha sido inequívoco en este sentido. Él es el papa que trae el comienzo, digamos, la punta del iceberg de la movida ecuménica de Roma hacia el mundo. Ecumenismo es que todas las religiones convivan en paz. Esto se dice, ¿no? De puertas para afuera, esto para la galería, como se suele decir. Hasta llegó a hablar últimamente, y lo hizo dos veces y de manera muy enfática, Bergoglio llegó a hablar hasta de la salvación posible extendida a los ateos. Así como lo escuchás. Dijo que los ateos, si hacen buenas obras, aunque conozcan el mensaje de Jesucristo y lo hayan rechazado, aún así tienen la puerta abierta para la salvación también a los ateos. Y no solo a los ateos, sino también habló de la posibilidad de la salvación de los homosexuales, sin mencionar una palabra de la necesidad de arrepentirse y de cambiar. Todos entran. Hay una indefinición total. Es la noche en la que todos los gatos son pardos. Y como un matemático que discutió de manera célebre en Italia con el anterior papa, Benedicto XVI, dijo, esto es relativismo, esto es un vaciamiento ideológico por parte de Roma. Por supuesto que lo es. Y de eso se trata precisamente el ecumenismo. El ecumenismo no tiene una doctrina. No hay una doctrina base del ecumenismo. Justamente se trata de suprimir el elemento ideológico para que todos puedan mezclarse. Se trata de apagar la luz para que todos los gatos puedan ser pardos. Te cuento por ahí. Es una cuestión que entre cristianos y más entre evangélicos es muy conversada, sobre todo en cierto nivel, ¿no? El ecumenismo es una movida espiritual que busca unir a todas las religiones, formar la religión mundial única. Esto no lo dicen de cara a la galería, esto no lo dicen de puertas para afuera, pero este es el propósito. Tiene que ver con las profecías de la Biblia, con lo que dice el Apocalipsis. Por supuesto que tiene que ver. Pero es una movida que apuesta a recuperar el poder de Roma, mezclando de nuevo, una vez más, como ya ocurrió varias veces a lo largo de la historia, la ideología de Roma con otras ideologías vigentes en nuestra época. Los cristianos, ¿qué le decimos a esto? Un rotundo no, una rotunda puerta cerrada al ecumenismo. ¿Por qué? Simplemente porque Dios no nos llamó a unirnos a las demás religiones. Este no es un llamado cristiano. Esto no figura en ninguna de las páginas de la Biblia. Dios no nos pide que transijamos, que trancemos, ni que negociemos con el modo de pensar de los que dijeron no a Jesucristo. Así que tenemos la alarma encendida, ¿no? Dios es uno, Dios es único. La Biblia es el criterio de verdad de los cristianos, en la medida en que sean cristianos y no quieran ser otra cosa, ¿no? Porque hay tantos caminos alternativos. En fin, hay un camino, el único, el marcado por Dios en la Biblia. Todo lo que se sale fuera de lo que marca Dios en la Biblia no merece ser tenido en consideración. No se negocia la adhesión de los cristianos a los principios, doctrinas y valores bíblicos. Y ojalá los líderes cristianos tomen conciencia de lo radical y lo seria que es esta movida iniciada por Roma con la elección de su último pontífice, Bergoglio. ¡Gracias!